Hola a todos mis amigos de YouTube que me están viendo Soy yo otra vez TFCoyoteF1 Y en esta oportunidad vuelvo a mostrarle otro de mis autos de colección a través de video reviews Y bueno, ahora en esta ocasión el turno vuelve a ser para un automóvil La versión Shelby Power y Lego Esta vez de... así es la promoción de... de Shell de los automóviles Ferrari a Lego que tanto les he mencionado Y en esta ocasión les traigo a... el Ferrari F40 Versión Shelby Power y Lego Y bueno, dejo la cámara aquí y empecemos Bueno, aquí lo tienen, este hermoso Ferrari Como podrán ver este color blanco Y este modelo hace referencia a un modelo que usó la Ferrari En un evento llamado... en un antiguo evento automovilístico llamado... Montechel Ahí dice... tal como pueden ver ahí Montechel Un evento muy antiguo que se hizo en Europa No me acuerdo en qué país fue pero... sé que fue en Europa Fue durante la década de los 90 si no me equivoco Creo que fue en los 90 Ya, pero bueno Pero... les puedo mencionar que este auto es súper lindo Me encanta demasiado Como podrán ver es de color blanco También tiene detalles de color negro Rojo y amarillo Entre sus detalles podemos ver por ejemplo ahí Que tiene el logo de... de Pirelli De la marca italiana de neumáticos Y ahí otro logo de Montechel Esta vez con el... uno de los logos antiguos de Chel Que ese logo fue el que transcurrió entre los años 80 y años 90 También ahí pueden ver en el spoiler otro Montechel Y ahí pueden ver un número 7 Ahí... ahí pueden ver un número 7 El logo de Pirelli abajo Y también este mismo... este mismo número 7 con el logo de Pirelli abajo También pueden ver que... incluidos... en pintura vienen... Tienen el... tiene el radiador La... lo... lo... la centrífuga Y... las luces Y también pueden ver ahí los... las luces en color rojo El parachoque totalmente de color amarillo Pero con luces de color rojo Y... estas cosas que parecen ser los tubos de escape Si no me equivoco Ahí pueden ver que... Ahí simula tener situado el motor En esas rejas que ustedes ven ahí en color negro Increíblemente bello este auto Y bueno... este también es un regalo de cumpleaños Que me hicieron... este año Y... al igual que... el otro que ya revisé el Formula 1 Este también es un regalo de cumpleaños para mí Y además voy a hacer un comparativo Por ejemplo aquí lo... aquí lo tengo junto a mi otro regalo de cumpleaños de este año El Ferrari de Formula 1 F-150 Pueden ver que son exactamente del mismo tamaño Tal como ustedes pueden apreciar Increíblemente... bueno este modelito Y además... como todos los modelos Tiene... se puede hacer marcha atrás Para que... corra Muy... muy... bueno este... Esta... Esta... bestia blanca Excelente Me encanta... me encantó demasiado Y bueno... recomendarla Yo... se la recomiendo a todos los fanáticos De... De la... de la marca Ferrari Que hasta ahora están viendo este video También se lo dedico A todos los coleccionistas de Lego Y... Si alguien quiere que lo... Si alguien quiere... Y si alguien quiere... Comprar alguno de estos autos Que... de la... de esta promoción de Shell Que tanto le he mencionado Si quieren ir a comprar... Deben ir a cargar combustible Ya se lo dije Ir a cargar combustible A... A... A las estaciones de servicio Shell De todo Chile De todo Chile Y conseguir... Alguno de estos modelitos Que... de esta promoción Que ya se lo he mencionado Ya se lo mencioné hartas veces Esta promoción Y bueno... con esto ya me despido No voy a decir nada más Solo espero que... Sigan esta recomendación Soy TefeCoyoteF1 Nos vemos en otro video review más Chao que estén todos bien Cambio y fuera Chao que estén todos bien 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 Chao que estén todos bien